Diego Urmeneta Belloso de Castejón interpretará las jotas Las tejas de tu tejado en do y Los fueros en la vida Las tejas de tu tejado No sé cómo no clareten ¡Ay, Tapa y Esa! Vente conmigo si es que me quieres Las tejas de tu tejado Están todos los dos a solas ¡Ay, Tapa y Esa! Vente conmigo si es que me quieres ¡Ay, Tapa y Esa! Vente conmigo si es que me quieres ¡Ay, Tapa y Esa! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!